Ay amigo, no me canso de mirarla, aunque debo confesar que me cohibo por tan solo imaginar todas las cosas que ella guarda debajo de su vestido. Si la encuentro por la calle no soporto y me tengo que voltear a contemplarla como hechizo se ha metido en mi cabeza y no encuentro la manera de sacarla. Muchas veces la imagino como a Eva, como Dios la formó en el paraíso. Su Adán quisiera ser más que extinguiera la lujuria que ha dejado en mis sentidos. Una estatua de mármol es su cuerpo, en sus pechos mejor no digo nada. Uno solo bastaría para criarme, con el otro formaría yo mi almohada. Muchas veces la imagino como a Eva, como Dios la formó en el paraíso. Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera la lujuria que ha dejado en mis sentidos. Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera la lujuria que ha dejado en mis sentidos. Su Adán quisiera ser pa' que ustedanny. Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera la lujuria que ha dejado en mis sentidos. Sumbbery es la responsabilidad de la lujuria de desped не Αpombración.